Estamos en un dilema. Ayúdenos a este problema tan enorme que tenemos. Vean, las camisitas de allá traen para perrito y para humano. Entonces, la verdad es que no sé qué color elegir. Ayúdenme a elegir qué color se vería mejor en Pasita y en Berta. Tenemos tres opciones. La verdad es que los suetercitos tienen como la combinación de sus colores, pero aún no sé cuál decidir. Entonces, necesito que nos ayuden. Esta de aquí es la opción uno. Es como mayoría verde. Es la opción como que tenemos. La opción dos que tenemos es esta opción rosita. Como les comento, es como el color base. Es la mayoría y es lo que no sabemos cómo elegir. Y ahí la otra opción. Estamos aquí en Liverpool. De aquí son estas prendas. Y lo que nos gusta es que tiene para combinar con el perrito. Tiene el tamaño del perrito. Esto es uno, pues, como talla, unitalla, te podría decir. Y esta es la opción tres. La opción tres es color base amarillo. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál sería mejor para combinarnos las tres? Bueno, hasta podría ser el papá de Pasita también, si cabe en esta. Le digo que sí. Y también para combinarnos los cuatro. ¿Qué opinan? Dejen aquí en los comentarios cuál es la opción que más les gusta. La verdad, yo creo que sería la amarilla. No lo sé. Ustedes qué dicen. Bien como opción bonus está este color. Pero este no me gusta tanto el sutercito. Me gustó más el sutercito del otro.